Shalom Leculam, amada familia del Am Israel, del pueblo israelita, no olvidemos nunca las enseñanzas de nuestro amo y hacedor Yod Hei Bab Hei, que nuestro corazón guarde sus mandamientos porque largura de días, años de vida y Shalom nos promete que serán aumentados, que con su ayuda nunca se aparten de nosotros la misericordia y la verdad. Sigamos en Ejad estudiando su davar, su bendita palabra, su Torah, mientras latamos al cuello y la escribimos en la tabla de nuestro corazón. Confiemos en Yod Hei Bab Hei con todas nuestras fuerzas y no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia para hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim Altísimo y del hombre. Baruch Adonai. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleptab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión Casa de Israel, correspondiente a la cuarta aliyah de la parasha número 47 que lleva por nombre Reh. Observa. Esta cuarta aliyah la podemos encontrar en el Zefer en el libro Debarim de Euteronomio capítulo pere 14 versículos pasukim del 1 al 21. Antes de empezar damos gracias a Yahvé nuestro Adón porque como buen padre al que ama disciplina y en el buen hijo se complace. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y él enderezará nuestras sendas. Le damos gracias porque con su instrucción nos hará reconocer en él nuestra imperfección y la necesidad de su sabiduría. Gracias le damos porque cuando lo reverenciamos nos guarda y aparta del mal y es medicina para nuestros huesos. Demosle honra con todo nuestro ser y con todos nuestros recursos. Aleluya. Hacemos la bendición la verja por la lectura de la Torah. Baruch Atah Adonai Elohim Bendito eres tú Elohim nuestro Rey del Universo que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú eterno que da la Torah. Y para el estudio de esta cuarta aliyah de la Parashah Reh nos remitimos al capítulo perec catorce de Devarim o Deuteronomio versículos Pasukim 1 y 2. Nos dice la bendita Dabar de nuestro Rey Soberano. Ustedes son hijos de Yod-Hei-Bab-Hei su Elohim. No deben herirse ni afeitarse el frente de su cabeza por los muertos porque tú eres un pueblo consagrado a Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim. Yod-Hei-Bab-Hei tu Elohim te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo atesorado. Moshe reitera en su discurso la razón por la cual cada individuo que camina en Torah debe observar una serie de características particulares con la intención de distinguirse del resto del mundo. La afirmación Ustedes son el pueblo de Yod-Hei-Bab-Hei es producida con toda autoridad y fuerza derivada de su identidad como gestor del pueblo santo. Luego inserta la prohibición de no proceder ni siquiera en los momentos de mayor dolor como el periodo de luto de forma similar a la de los que no son pueblo de Yod-Hei-Bab-Hei. La declaración No os dejaréis, no se herirán y rasurarán a sí mismos por muerto se refiere a una práctica pagana que el pueblo encontraría entre los idólatras de Kenan tanto en ocasiones ceremoniales de su culto como en los velorios y entierros. Como lo referencia el libro de Melahim Aleph Primera de Reyes capítulo perec 18 versículo pasuc 18. El profeta Imeriá Jeremías también hace alusión a esta práctica en los siguientes pasajes en el capítulo perec 16 versículo pasuc 6 y en el capítulo 41 versículo pasuc 5. Esta práctica amados consistía en hacerse incisiones espantosas en sus caras y en otras partes de su cuerpo con las uñas o con instrumentos cortopulsantes. El acto de raparse entre las cejas será otra costumbre pagana en honor a los muertos. Lo menciona Baikra Levítico capítulo perec 19 versículos pasuc 27 y 28 y Levítico 21 versículo pasuc 5. Tales usanzas indecorosas y degradantes denotan desconocimiento y falta de fe en el poder del eterno como bien declara Rab Shaul en Tesalón y Kim Aleph Primera de Tesalonicenses capítulo perec 4 versículos pasucín 13 y 14. Ahora hermanos queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto. De otra forma se pueden entristecer igual que la gente que no tiene nada en qué poner su esperanza. Porque como nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó, también creemos que de la misma forma Yod-Hei-Bab-Hei por medio de Yeshua se llevará con él a aquellos que han muerto. Estas actitudes amados habían de ser evitadas cuidadosamente por los israelitas, pues se consideraban detractoras del carácter que imprime la Torah e incompatibles con la posición de los que son el pueblo de Yod-Hei-Bab-Hei. Capítulo perec 14 versículo pasuc 8 de Devarim. También el cerdo porque aunque tiene verdaderas pezuñas no rumia, es impuro para ustedes. No deben comer de su carne ni tocar sus cadáveres. Siguiendo el carácter retrospectivo en el discurso de Moshe que conforma el libro de Devarim, ahora hace énfasis en un punto distintivo que se refiere en específico a no caer en ninguna circunstancia en la consideración de lo impuro, en este caso el cerdo, como una alternativa de consumo. Este es estimado como impuro amado por la ley de Moshe según Baikra Levítico capítulo perec 11 versículo pasuc 7 y Devarim Deuteronomio capítulo perec 14 versículo pasuc 8. Es clasificado por su comportamiento como un animal omnívoro que consume basura y estiércol, por lo que debemos saber que en los climas cálidos se afirma que la carne de cerdo es causante de enfermedades cutáneas, triquinosis, entre muchas otras, de las cuales el Eterno nos quiere proteger por medio de esta prohibición. No comerás la carne de estos ni tocarás su cadáver. Por esta cláusula amados, el pueblo del Eterno debe considerar que la carne de cerdo es abominación a Yodhi Babhi. Este animal simboliza la impureza y la villanía según leemos en Mishle Proverbios capítulo perec 11 versículo pasuc 22, en Mateo Matiyá capítulo perec 7 versículo pasuc 6 y en Kefabet segunda de Pedro capítulo perec 2 versículo 22. Nos continúa relatando Devarim 14 versículo pasuc 10. Pero no deben comer nada que no tenga aletas y escamas. Es impuro para ustedes. Los animales marítimos o de río amados que no tienen aletas ni escamas son impuros para los hijos del Eterno y no para los demás. Esta escritura nos enseña que sólo para los hijos del Todopoderoso, para el pueblo de Israel, es prohibido el consumo de estos animales. Ahora, si una persona de origen gentil que se ha convertido al poderoso de Israel por medio de Yeshua a Mashiach, ya no está fuera de Israel como dicen las escrituras en romanos romiyim capítulo perec 11 versículo pasuc 17 y 24. Efesiyim Efesios capítulo perec 2 versículos pasucim del 11 al 19 y capítulo 3 versículos pasucim del 1 al 7. Entonces estos mandamientos le aplican porque ha sido apartado de los demás pueblos para ser diferente. Esta diferencia amados se notará aún en su manera de comer. Estos mandamientos son para los que somos pueblo santo. Efes Aleph 1 de Pedro capítulo perec 2 versículo pasuc 9 nos recuerda que somos hijos de Yodhi Babhei y tenemos la obligación de seguir estas reglas de santidad. Sin embargo, a los que no son pueblo no se les puede obligar a cumplir estos mandamientos. Capítulo perec 14 versículo pasuc 21. No deben comer nada que haya muerto de muerte natural. Dáselo al extranjero que haya en tu comunidad para que coma o puedes vendérselo a un forastero. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yodhi Babhei tu Elohim, no debes servir un cabrito en la leche de su madre. Como podemos apreciar amados, en este pasaje se reitera el hecho de que está prohibido el consumo de lo mortecido, es decir, el animal muerto naturalmente. La razón está dada por el hecho de que no ha sido desangrado como fue establecido. Aún así, se permite venderlo o darlo a comer al extranjero. Se establece una excepción en el caso de un extranjero gentil que reside en Israel y que ha aceptado no hacer idolatría. Este puede comer animales puros no degollados según la alajá. En el caso de los convertidos a la fe en Yeshua a Mashiach no ocurre así. Ya no son extranjeros ni advenedizos como lo declaró Rab Shaul en su carta a los Efesios, Efesiyim capítulo perec 2 versículo pasuk 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yodhi Babhei. Las normas de santidad amados de la Torah también aplican sobre ellos en su totalidad. Todagavá, Abba, muchas gracias, bendito y soberano Rey de Justicia, porque nos adviertes de las consecuencias de vernos involucrados en prácticas que no son agradables a ti, porque otras naciones las han usado para su adoración a ídolos y nos has escogido para ser un pueblo especial, un pueblo entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Con cuánta misericordia nos miras, Gran Rey, gracias, sabio y eterno Creador, porque sabes bien que es apto para nuestro consumo y qué le hace daño al cuerpo que nos has permitido administrar hasta el día de hoy para darle el correcto uso que esperas, Rey Mashiach. Gracias por las leyes del Kashrut y la conciencia que pones en nosotros en relación con todo, porque todo para ti es importante, Abba. Ayúdanos con tu santo espíritu a ser diligentes en no pisar con el talón aún las leyes que parecen menos relevantes para mantenernos como esa nación que consideras especial tesoro y con la que quieres contraer nupcias en el reinado milenial. Antesala del Olam Abba del mundo venidero. Baruj Abba Beshem Adonai. Bendito el que vino y vendrá en el nombre de Yodhi Babhi. Y hacemos la verajá la bendición por haber leído la Torah. Baruj Atá Adonai Elohim no ten a Torah. Bendito eres tú eterno nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú eterno que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón de Shem Uvem Hashem Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos a Him y Hayot en el estudio de la cuarta Aliyah de la Parashah Re'eh. Shalom, shalom amados y si el eterno lo permite nos encontramos en otro episodio de Aleftar, el que era, el que es y el que ha de venir.